A la captura de alias Pedro, presunto cabecilla de la banda criminal de Urabá que opera en el Magdalena Medio y Nordeste Antioqueño, se suman las de Ignacio Andrés Arroyo Valencia de 22 años de edad alias Cachetes y quien se desempeñaría como jefe de finanzas, Jesús Antonio Mora Suárez alias Antonio de 25 años de edad, sindicado de ser cabecilla de sicarios en Puerto Berrío, Sandra Milena Sarmiento Mosquera alias Sandra de 30 años y quien presuntamente sería la jefe de red de logística, Luis Eduardo Gutiérrez Sierra alias Luru de 31 años de edad, sindicado por las autoridades de ser cabecilla de la red de microtráfico en Puerto Berrío y además de esto una larga lista de sicarios señalados por las autoridades tales como alias Enano, alias Simpson, alias Edward y alias Figurita. Bueno, a ellos inicialmente la orden de captura que emite el fiscal, concierto para delinquir agravado, pero muy seguramente en el transcurso de la investigación se les van a imputar otros cargos porque allí ellos están sindicados de homicidio, de extorsiones, tráfico de armas y tráfico de estupefacientes. Gracias. 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 Gracias.